muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio del pokemon de la semana y en esta semana tenemos un pokemon que me encanta para los que están en el gimnasio en los gimnasios del disco sabrán que lo usaba bastante si señores se trata nada más y nada menos que de braviar y un pokemon que que bueno nunca se le vio mucho potencial ni se le ve mucho potencial sin embargo déjeme decirle que no luego ese actual se está viendo muy muy bien y bueno a la gente le ha gustado mucho y con también le digo que a mí me encantó o sea yo lo empecé a hacer en el gimnasio para probarlo me encantó el muxed ahorita se les va a mostrar naturalmente es un pedazo poco muy muy bueno tiene muy buen daño aporta muy buen daño y también tiene mucho sustain entonces yo creo que más que nada para combate doble no para single no le va tan bien entonces yo creo que parables es muy muy bueno entonces iniciamos con el primer set de movimientos que vamos a tener entonces entre el sustituto respiro o bull cup que es el que se bustea si no estoy mal el ataque y la defensa es muy buen movimiento para para breviar y tenemos cruz cloud o un ritorn que es que madre mía se me olvida el nombre en español bueno bueno ritorn el que sube el daño por amistad tenemos entonces de nuevo otra opción si queremos otra vez otra vez bull cup russo sustituto ahí ya vamos viendo como cuál es el que nosotros queremos empezar a manejar y por último y siempre de seguro el brindir el pájaro osado que no puede faltar con nuestro querido breviar y con ítem los restos su habilidad sir forza de fian cualquiera de los dos están muy muy bien son muy buenas lo se ve van entre estos 250 2 en vida 252 en ataque y 4 en velocidad este poquito en velocidad como para hospediar un poquito le va con su naturaleza firme adamant que le sube el ataque y le baja el ataque especiales es un ser muy muy estándar y en este es el que estamos viendo mucho en el competitivo que se va de nuevo con un pájaro osado un super power o un rust en lo personal yo prefiero el rust que me da muchísimo más sustain estamos hablando obviamente de dobles su tailwind el viento a fin y la protección que es casi como que leí en estos momentos su ítem podemos llevar entonces los restos o el fly new z como pueden ver pues el play no se está ya sea un poquito más agresivo mientras que los restos nos muestra un primer un poquito como más de soporte para empezar a aguantar su habilidad de fian en esta ocasión si no vamos a ir entre el esfuerzo competitivo sino que nos vamos en directamente con un competitivo por la presencia de las intimidaciones o cualquier cosa que nos vaya a bajar la alguna estadística pues no sube el ataque su cebes ojito con la repartición de 116 en vida 253 en ataque 4 en defensa 12 en defensa especial y 124 en velocidades es perderse un reparto es muy curioso pero que funciona increíblemente bien permite aguantar muchos golpes y bueno es excelente a mi parecer y la naturaleza sigue siendo firme adamán vamos ahora sí con los opcionales y pokemon con sinergia tenemos otra opción de hit en la adrenalin jorge les eliten que no sube la velocidad cuando nos bajan una estadística es un ítem bueno como puede ver si sí y lo podemos usar pues como para evitar el turno del tailwind sin embargo si estamos hablando de dobles recuerden que el tailwind va un poquito más de soporte la vida esfera es un ítem que incrementa el daño general de braviary pero un movimiento zeta por empleo de tipo lucha del super power nos permitiría acabar con un snorlax lo cual es bastante bastante bueno la focus a la focus a nos permitiría subir sobrevivir a un ataque eléctrico de tap perdón de tampoco cuando la oportunidad de plantar el tailwind el viento a fin y lo más probable es que atacar en el próximo turno lo cual sería bastante bastante rentable seguimos entonces con una avalancha o ida y vuelta va muy bien si le vamos a equipar una choice band y por último el whirlwind que no sé si es remolino no sé que es muy útil contra poques que se gusten mucho o contra los trick rumors tenemos entonces de compañeros el mar o back de alola y toque maru son excelentes ya que su lightning rod nos permite pues sobrevivir obviamente que no nos hagan focus gratis a braviary garchomp es un aliado valiosísimo es una combinación perfecta con braver y ya que bueno si el garchomp es scar la acabaría con la vialta poco y si le tratan de tirar una intimidación al garchomp pues van a gustear aún más a nuestro braviary lo cual es ideal es espectacular cartán y celestila también agradecen estar al frente ya que bueno arcan en es un counter directo de cartán y celestila lo cual sería muy rentable para braviary y ya seguimos entonces con los pros y los contras tienen dos excelentes habilidades que pueden sorprender al rival estamos diciendo o sea son muy buenas y son muy distintas tenemos fuerza bruta chirpors que que nos permite hacer mucho más daño con ataques que causen algo que alteran alguna estadística o tenemos también el defian entonces nos permite también ser más impredecible ya que el rival no va a saber cuál vamos a llevar y podemos sorprenderlo de una forma muy muy buena es muy tanque para su tipo la hora estamos hablando de 100 de vida base 75 base para ambas defensas es bastante sólido muy bien y no deja que se muera de cualquier golpe también tiene un excelente muy pool que va muy bien de la mano con sus habilidades sobre todo con shift force con fuerza bruta tenemos 80 velocidad base nos deja mucho que hacer haciéndolo lento en general volvemos otra vez como a lo que hemos hablado mucho antes no que es 80 velocidad pues nos permite ser nos nos hacen más lentos que muchos pokémon lo cual es una de beta pero si estamos frente a un equipo de tri rom también nos va a ir muy mal ya que vamos a hacer demasiado rápido es para un equipo de tri rom entonces se vuelve como el limbo de la velocidad que es malo en todos los aspectos pero recordemos que el viento a fin de ahí hace un papel bastante bastante bueno 57 ataque especial base es muy malo teniendo en cuenta que tiene acceso a movimientos como hate wave onda ígnea que en dobles nos diría excelente pero obviamente pues con ese ataque especial base no podríamos hacer absolutamente nada y se podría hacer una podría considerar una versión débil de star raptor pero más tanque en lo personal es que la verdad está raptor seca en mi fácil estar pero está para llevarlo scar y tirar algún pájaro sabe alguna hueá y que caiga no en cambio compra ver y podemos aspirar a aguantar mucho más en fin chicos este fue el pokémon de esta semana a mí en lo personal me encanta ya saben si les gusta el vídeo del ese delicioso suculento me gusta si no se han suscrito al canal suscríbase cualquier cosa en la caja de comentarios hay un consejo y todo bienvenidos sean eso es todo chau chau hasta luego